Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo el resumen de las lecturas del mes de abril. Sí, ya sé que voy con un poquito de retraso, lo iba a juntar con el vídeo del resumen de lecturas de mayo, pero en abril leí mucho, en mayo leí mucho y si lo junto los dos va a ser inmenso. Voy a empezar rapidito porque tengo muchas cosas que contaros que en abril leí unos libros maravillosos. El primer libro del que me gustaría hablaros y del que tenía muchísimas ganas de hablaros es La Buena Tierra de Lisbeth. Si me seguís en Twitter ya sabéis que cuando terminé este libro significó muchísimo para mí, me ha encantado, se ha quedado conmigo, va a ser uno de los mejores libros del año, ya os lo digo, y va a ser uno de los mejores libros que he leído en mi vida. Había leído muchas cosas de esta autora, pero sin embargo no había leído esta novela, que es de sus novelas más famosas y que le valió el premio Pulitzer en el año 1932. TLC Book nos va a contar la historia de un campesino, de su mujer, de sus hijos, de su familia en general y de cómo vivían de la tierra, de cómo están supeditados los campesinos a las condiciones meteorológicas, si llueve, si hay grandes lluvias, si hay sequía, se pasa mucha hambre, la economía se viene abajo y todo ese tipo de cosas. Es un libro muy sencillo porque es una historia muy sencilla, es la historia de una familia que vive de la tierra, pero es un libro tremendamente conmovedor, yo a mí los libros no suelen hacerme llorar, pero este libro ha tenido momentos increíbles, es que tampoco me voy a poner a ahondar en muchos de ellos porque sería hacer spoiler y me gustaría de verdad que leyerais el libro. Hay muchos de vosotros que habéis leído este libro y que ya me lo habéis puesto en los comentarios alguna vez que he hablado de PLC Book y sé que para algunos de vosotros ha significado mucho, es un libro maravilloso, plasma fantásticamente bien la vida en los campos, la vida de los campesinos, hay momentos en los que la autora narra momentos de grandísimas penurias, la familia lo pasa fatal, uno se pregunta cómo el cuerpo humano es capaz de soportar eso, tantísima hambruna, tú muchas veces estás leyendo lo que la autora está contando, el hambre que están pasando los personajes y tú misma es que te estás muriendo de hambre, todo lo que es la vida en los campos está tremendamente bien plasmado, como ya os he dicho, pese a que PLC Book no era china, sino estadounidense, pero como todos sabéis, o yo os he dicho yo aquí muchas veces, es hija de misioneros y pasó gran parte de su vida en China conviviendo con los campesinos. Mención aparte merece el papel de la mujer y cómo se plasma el papel de la mujer dentro del matrimonio, dentro de la sociedad y dentro de la familia, cómo la mujer no tiene valor, cómo está supeditada siempre al marido, cómo al final la mujer es muy inteligente, tira de la familia, tira de su marido, tira de sus hijos, tiene recursos para todo, pero al final es un personaje secundario que tiene que agachar la cabeza al lado de los hombres, cómo las hijas no tienen ningún valor y sencillamente tienen valor porque en tiempos de hambruna y de hambre y de necesidad la puedes vender como esclava y puedes ganar un dinero, es tremendamente sobrecogedor, el papel protagonista masculino es genial, el campesino es genial, luego su mujer, Olan, tiene un papel maravilloso, es un personaje tremendamente bien escrito, está siempre a espaldas, ya os digo, detrás de su marido, no vale nada, pero es una mujer muy fuerte y no sé, hay una fotografía de la vida en China, de la sociedad, de la familia, genial, os recomiendo el libro muchísimo, para mí es un 10 y es que os va a fascinar, os va a gustar muchísimo, a mí me ha encantado. El siguiente libro que leí fue Me llamo Lucy Barton, la verdad es que me gustó mucho, pero sí que creo que ha sido la decepción del mes, ¿por qué? Pues porque tenía muy altas expectativas con él y me quedé un poquito a medias, aunque sí que es verdad que luego es un libro que cuanto más lo pienso, más me gusta. Lucy Barton es una mujer que se va a someter a una operación rutinaria y que tendrá una serie de complicaciones, su madre acudirá al hospital para cuidar de ella y pasará unos días con su hija en el hospital y en ese periodo de tiempo madre e hija hablarán, recordarán la infancia, la vida de la familia, de sus hermanos y de cómo fue la infancia de Lucy Barton. Fue una infancia complicada, marcada por la pobreza, vivir un poco al margen de la sociedad por ser víctimas de esta pobreza. Lucy vivía en un garaje con sus hermanos y con su familia y luego se muda a una casa donde no hay calefacción, donde no hay agua caliente, pasaron también, pasan mucha hambre, pasan mucha necesidad durante su infancia y madre e hija reflexionan sobre todas esas cuestiones y sobre todo lo que fue la infancia de Lucy y de por qué se fue alejando de su familia. La verdad es que es un libro que cuenta mucho, que dice mucho sin decir nada. La autora no se regodea, no nos cuenta pasajes excesivamente escabrosos, pero sí que cuenta lo justo para que tú imagines esa infancia terrible de esa protagonista y de cómo hay ese rencor hacia su padre o esa relación difícil con su madre, aunque a pesar de eso la quiere. La verdad es que es un libro que os recomiendo que leáis, pero bajad quizás un poco las expectativas con él. Yo creo que tenía excesivas expectativas con él y por eso me ha gustado un poquito menos de lo que me esperaba, pero es un libro, la verdad es que muy bueno, se lee de un tirón, es cortito y engancha y te lo lees de un tirón y es un buen libro para reflexionar y creo que es un libro que vale mucho más por lo que la autora no cuenta que por lo que dice en sus páginas. Hace que el lector se imagine mucho más de lo que ella nos cuenta. El siguiente libro que leí fue La elección de Abus, de R.J. Palacio. Es un libro que conocéis todos, que es muy famoso aquí por la comunidad de Booktube. La verdad es que es un libro que me ha gustado mucho, lo van a hacer película y ha salido el tráiler esta semana. Creo que es un libro necesario, que se debería de leer en los institutos y en los colegios. Es un libro muy sencillito de leer y que habla sobre el bullying, sobre el acoso escolar, no solamente desde la perspectiva del que lo sufre, sino también del que lo infringe. Luego habla también de las enfermedades raras y de cómo se desarrolla la vida de una familia y de cómo vive una familia en torno a una persona que padece una enfermedad grave. Y la verdad es que a mí me ha gustado mucho, se lee muy rápido y os lo recomiendo muchísimo. Otro libro que leí fue Escándalo, primera parte de la trilogía Cerebrity, trilogía erótica y romántica contemporánea, que aúna muchos de los ingredientes de este género, pero que la verdad me gustó bastante porque se aleja de muchos de los parámetros que ha marcado este tipo de lecturas. El protagonista masculino es un actor famosísimo, riquísimo y con gustos sexuales muy particulares, pero que tampoco tendrán excesiva cabida dentro del primer libro, no sé cómo se irá desarrollando en los libros siguientes. Y la protagonista es una chica con un pasado difícil, que ha sufrido mucho y que se aleja de los hombres y de las relaciones personales. Con esta idea de partida ya podéis imaginaros que la historia se desarrollará un poco en los mismos términos que todas las trilogías eróticas, pero deciros que os la recomiendo. El protagonista masculino es buena gente, el tío, no es el típico loco maniático y la verdad es que me gustó bastante y creo que los dos volúmenes siguientes serán una buena lectura para el verano. Otro de los libros que leí fue La luz de la noche de Graham Moore, ya os he hablado de él, es un libro que me ha gustado mucho, que os recomiendo. En el vídeo en el que lo enseñé y hablé de él, muchos me dejasteis en los comentarios que os llamaba la atención y de verdad, leedlo porque os va a encantar. A mí es un libro que me ha gustado muchísimo y que, recomiendo, ha sido de lo mejor de lo mejor de lo que va de año. También leí Tu nombre después de la lluvia de Victoria Álvarez, pero tenéis un vídeo extensísimo hablando de él en el canal que os dejaré por la ahí. También me gustó mucho. El mes de abril fue un mes de maravillosas lecturas y también leí Tarta de almendras con amor de Ángela Balbey, que también tenéis un vídeo en el canal hablando de él y que os dejaré por la ahí. Es una novela muy optimista y que me gustó bastante y con la que se pasó un buen rato. Esto ha sido todo por esta semana. Dejadme en los comentarios cuáles fueron vuestras lecturas el mes de abril. Ya sabéis que me encanta leerlos y contestarlos y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!